Sí, bueno, es, digamos, significativo que cuando el Consejo de Liberante y la persona ante su presidente, el señor Carlitos Paz, me, digamos, invitó y me dijo que el Consejo de Liberante que había aquí en el municipio en algún sentido se sentía en deuda, porque yo le dije no, estar en deuda es un honor, acceder a, digamos, a mostrar lo que vengo, digamos, haciendo desde hace algo más de 25 años se planteó, digamos, en el principio hacer una muestra de cuadros pero yo, como dije, digamos, estoy muy abocado a una muestra grande que haré en el mes de agosto, si los quiere, en el Museo Quiquela Martín de Caboca es una obra, obras muy grandes y entonces, digamos, surgió la idea de dar, digamos, un audiovisual, una charla de mostrar, digamos, un poco qué hago y qué hice, de dónde vengo y hacia dónde voy con mi obra y fue, digamos, muy honroso lo que me dieron de una manera, digamos, como se esperaba, bueno, un reconocimiento así a veces uno, al ser, digamos, vecino de un lugar, no toma, digamos, conciencia que lo que uno hace, hay gente de la ciudad que también se identifica, digamos, con lo que uno hace o sea, lo que siempre me dicen, como que, te lo digo, o sea, como que se siente, digamos, orgulloso de cuando yo hago, digamos, una muestra afuera, o sea, que el que estaba, digamos, en deuda en la ciudad me parece que era yo, ¿no? Bueno, de todos modos, es la primera vez que tenés una invitación para hacer una exposición de este tipo, ¿no? Sí, sí, yo creo que es la primera vez que, bueno, que hacer tutoriales, en general, Rodríguez me brinda, digamos, un lugar concreto y bien, ¿no? Así que, digamos, como hoy habrá sido, porque me deja la febrera, el presidente, el Juan Pablo Achilleri, pero bueno, eso, me habrá sido. Hemos visto en todo lo que fue la exposición, parte de tus obras, que es mucho más importante también para mostrar para el ambiente, son muchos años también, ¿no?, que se hace cabo toda esta actividad y este arte en el que desplegas y en el punto está incorporado de manera muy cerrada tanto al aspecto social, deportivo y político. Sí, bueno, como digo, ¿no?, yo creo que lo que el arte, si se denomina, digamos así, lo que uno hace, el objeto final tiene que ser lo social, que lo disfrute, digamos, la mayor cantidad de, digamos, gente, que genere una nueva visión, digamos, de la gente. Es decir, el arte tiene que mejorar, me parece a mí, la calidad de vida de la gente. O sea, no es un objeto de lujo colgado, digamos, en algún living, ¿no? Es decir, si bien el 95% del arte está colgado en los interiores, yo creo que el destino del arte de los artistas es estar expuesto en el espacio público. Bueno, esto se ve también demostrado no solamente en la Universidad de Morón, que es aquí, ¿no?, parte del tubo, sino, y más, vamos yendo ya más a la cuestión social, en la colonia Montedioca. Sí, eso fue como una percepción que tenía yo, que el discurso que había en el establecimiento era como de mucha modernidad, pero el ambiente que había era como de cadencia, ¿no? Por eso, digamos, yo creo que la utilidad del arte ahí se vio bien concreto, digamos, interviniendo los edificios con líneas y con colores, el paisaje cultural exterior hizo una voluntad campana y no se vuelve, digamos, hacia atrás. Actualmente veo que, digamos, algunos de los edificios que empezamos a pintar en el año 2008 los tuvieron que restaurar, pero los restauraron con el criterio, o sea, más o menos, un color, otro, pero no se vuelve, digamos, hacia atrás. Por eso, digamos, pareciera ser que el esfuerzo y todo lo que yo vengo, digamos, haciendo durante años, la síntesis es el trabajo en la colonia, o sea, de lo que yo realmente me siento orgulloso de eso, o sea, como que no es un cuadro, es como que los cuadros, las esculturas, los dibujos, fueron como la preparación para esta cosa que, viste, es el arte en el espacio público. O sea, que sí, tiene, digamos, una lectura social, política. Totalmente. Por último, también, el aspecto religioso, ¿no?, que se ve plasmado en todas las presentaciones que tenés de, principalmente, de aterreras de Luján. Claro, bueno, es decir, yo creo que nadie puede, digamos, pintarlo, no siento, o sea, yo, digamos, a lo mejor en una época iba mucho, digamos, a la iglesia y lo pintaba. Y ahora no voy y, digamos, la pinto. O sea, como que, es decir, nadie puede volcar en una tela, en este caso, lo que no tiene, digamos, la cosa dentro. Salvo que haga una, digamos, ilustración, una, digamos, ilustración que es, que tenés que, el día del árbol, y entonces, ya se es un árbol, o sea, no, 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 aunque sea, digamos, genial, no viene de adentro. El verdadero arte, para mí, viene de adentro, no está, digamos, condicionado y el objeto final es el espacio público. Algunos pueden hacerlo y otros no, pero hay un interlocutor que son las autoridades, las autoridades que permiten eso, o sea, en Morón, el rector, en Boca, el presidente, en Luján, en Rosario, en su momento, y en la colonia, en el empleado Jorge Roseto, que es, que entendió, o sea, no, 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 es unida, digamos, y vuelta. Vuelta, el resultado de la obra mural va, digamos, mucho más allá de la persona que lo hace, inclusive de la persona que lo permitieron. Es el testimonio vivo de una época y un momento. O sea, que ese es el objeto, creo, del arte. O sea, alguna gente puede vivir pintando, pero, viste, yo no, no, no. Hay algo de verdad que no hay. O sea, yo, desde donde yo no veo, ¿no? . Nooo. . . . . Sí, yo no me estoy invitando a él. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.